Está ahí, ¿no? Sí, suena más o menos. Algo que puedas asimilar, hay asuntos que son desgraciados, indomables no tienen piedad, ni siquiera yo puedo nombrarlos, lejos de tu alcance morirán. Hablemos de ese buey perdido o de alguna otra vanidad, porque mis miserias silenciosas nunca te van a interesar. ¿Qué te pasa vos? Me preguntaste, pienso en mi vieja calamidad. Tan ajena a tu mundo hermoso, de florcitas y cordialidad. Hablemos de ese buey perdido o de alguna otra vanidad, porque mis miserias silenciosas nunca te van a interesar. Explicar no siempre es conveniente, pongo cara de superación. Decido seguirte en la corriente y para mí me guardo lo peor. Hablemos de ese buey perdido o de alguna otra vanidad, porque mis miserias silenciosas nunca te van a interesar. Porque mis miserias silenciosas nunca te van a interesar.